Muy buenos días, bienvenidas sean todas y todos a la sede del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, que se ve, el día de hoy vamos a tener una importante y necesaria actividad con un destacado intelectual venezolano. Pero antes de dar detalles de esta actividad, pues en primer lugar queremos agradecer la presencia de nuestros camaradas, nuestras amigas, nuestros amigos, integrantes de distintos frentes, dirigentes sindicales del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, profesionales, técnicos, docentes, integrantes del Frente de LEN San Juan, amigos y amigas de nuestras células del Partido Comunista de Venezuela en Caracas, bienvenidos, bienvenidas. Para nosotros es un honor tenerlos el día de hoy en un contexto muy especial, muy particular y muy difícil. Como ustedes saben, en las últimas horas el buro político del Comité Central de nuestro partido ha denunciado que está en curso una nueva fase del plan de agresiones contra el PSB. Y esa nueva fase de este plan consiste, en resumidas cuentas, en la realización, en la ejecución de un supuesto congreso extraordinario de algo llamado las bases del PSB. Para todas y todos los que están acá saben, el Partido Comunista de Venezuela realizó exitosamente su 16 Congreso Nacional en noviembre de 2022, que ha cuestionado nuestra militancia, que ha fortalecido nuestro acompañamiento a las luchas de calle por el salario, por un salario digno, donde ustedes están inmersos, inmersas en estas batallas. Y es en este contexto que nos encontramos el día de hoy. Así que su presencia es una muestra de solidaridad para con los comunistas y los comunistas venezolanos. Pero además es un contexto significativo para la vida pública porque en las últimas semanas pues se ha revelado algo que era un secreto a voces. Y es la corrupción en el seno de la cúpula dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gobierno Nacional. Y estos hechos, estos escándalos de corrupción que han sido antecedidos por denuncias oportunas y contundentes del movimiento obrero, del movimiento sindical clasista, pues hoy demandan de nosotras y nosotros no solamente la condena, sino la necesidad de construir un movimiento contra la corrupción y por la dignidad del pueblo. Y en el marco de esa necesidad urgente es que el día de hoy hemos desarrollado esta iniciativa para conocer pues cuáles son las perspectivas de la industria petrolera venezolana. Y para ello nos acompaña el día de hoy el profesor Carlos Mendoza Poterá, economista, profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en la administración de hidrocarburos a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bienvenido profesor. Y bueno, vamos a darle la palabra a nuestro profesor Carlos Mendoza Poterá para que inicie esta importante disertación sobre las perspectivas de la economía de la industria petrolera en nuestro país. Entonces la tiene la palabra. Se pegó la industria, los Estados Unidos se concentraron en sí mismos y su producción ya no tenían capacidad. Los Estados Unidos cuando comenzaron la industria petrolera conquistó un mercado mundial. Pero después de ese mercado se quedó establecido y se comenzaron a buscar fuentes en otras partes. El propio desarrollo de los Estados Unidos determinó que necesitaba también petróleo de otras partes. Y ahí el medio oriente se lo describió que se llamaba Venezuela, que hasta 1960 y tanto fue el primer exportador del petróleo. Eso se refleja para nosotros y esto tiene que ver con lo que está pasando y con lo que va a pasar en la historia petrolera venezolana. Esta es la historia de nuestra revolución petrolera. Y esta es la historia que no la estoy hablando ahora. Esta casi vertical, casi perpendicular crecimiento de la producción petrolera venezolana en tres años. El equivalente, si ustedes se fijan, esto aquí es 1944-45, final de la guerra ya. Y esto precisamente tiene que ver con la expansión del capitalismo después de la segunda guerra mundial. Y tú puedes hacer, el crecimiento económico mundial tiene esta misma, hasta los años 70, tiene esta misma pendiente. O sea que Venezuela alimentó ese crecimiento durante todos esos años en manos concesionarias. Pero para lo que nos importan a nosotros y en nuestra industria, lo que eso también significó fue que se drenó masivamente los yacimientos petroleros venezolana. Y se inició un proceso inevitable de arrocamiento de esos yacimientos. Y como se ve en 1970, 3.780.000 diarios, algo así, es el pico. El pico al que no se volvió más nunca. Y como ustedes ven ahora, hasta hoy no. Pero, ¿qué es lo que esto significa? Tiene que ver con hoy, porque tiene que ver con los sueños que todavía se mantienen. De que somos un país petrolero y que seguimos siendo petroleros toda la vida y que, bueno, tenemos... Hace tres días, lo digo ahora, hace tres, cuatro días salió la asiento oficial. Primera vez, primera vez que sale, queda establecido que Venezuela tiene 300 a tres mil millones de barriles de reservas rojas. En asiento oficial, Santa Clara. Como lo participo en un chat, porque en un gobierno me dijo, bueno, no, no podés irse. pero de eso es que vamos a hablar un poco se cerró la discusión se cerró la discusión, apareció en la secta oficial yo consulté con a los que fue ministro y con otros eso había sucedido pero después vamos a hablar de lo que es y explicar que eso y como eso es como decirte que tú tienes una reserva probada tanto y esas son y además son desde hace 8 años es como decirte tú tienes una de latino que nunca se va a dar de vida y que por de caito tú a pesar de que estás fuera de lo era tú dices que siempre va a ser de latino y nunca se va a dar de vida bueno voy a poner un ejemplo así pero lo cierto es el caso que las concesionarias explotaron nuestros yacimientos a distintas velocidades y vinculadas por la política en esos años en 1920 por ejemplo se promulgó la primera ley de los carguros y eso fue una batalla que tuvimos allí que tuvo incluso eso fue en tiempos de gobe pero comenzó una una batalla entre las concesionarias y el estado por una mayor participación nacional en el negocio en el 43 se remodelizaron que es por la medida carita las concesiones y se establecieron se estableció su dirección precisamente en 40 años todas las concesiones significaron que esto es importante como va a tener que ver con lo que va a pasar hoy en el 43 todas las concesiones que habían sido otorgadas 1908 10 14 20 17 36 en distintas condiciones con distintas legislaciones se unificaron en una sola ley la ley que ellos van a durar en el 43 se estableció que la concesión se otorgaba por 40 años en términos de los cuales revertiría sin ninguna compensación y se estableció también en ese artículo en esa ley su primer artículo que el petróleo era materia de interés público nacional esto va a ser muy importante luego a la hora de adicionar subir el control de su indústria cosa que ya a partir de ahí estaba acá ya tenía fecha fija 1983 luego bueno creíme yo otro otro un 20% y va a vencer en el 96 pero bueno el 80% es decir lo cierto es el caso que llegado al 71 ah no llegado al 1960 y precisamente dado el nivel que se tenía de esa que determinaba todo el conflicto que se tenía que se tuvo siempre con la compañía petrolera con la participación la regalía es una batalla larga Juan Pablo Pérez Afoso formuló en 1960 y fue afectado políticamente por todo el país el principio de no más concesiones no más concesiones significaba que en 1983 la compañía se iba y no tenía las expectativas de que las concesiones iban a ser prorrogadas ahí estaba realmente la auténtica nacionalización la compañía tenía ya plazo fijo en Venezuela las que fueron otorgadas en el 43 el 80% vencían en el 80% y la controlada por Pérez en el 55-56 vencían en el 95-96 ya está y no había más nada que hacer sin embargo la dinámica política de esos tiempos se determinó otra cosa primero las compañías respondieron agresivamente a la política de no más concesiones y multiplicaron la producción aceleraron la producción del 60 al 71 violando sus propias normas técnicas y que fueron la determinación de lo que pasó después porque la violación de las normas de conservación las normas técnicas fue lo que determinó esta caída después del 71 la nacionalización está aquí el 75 ya había caído bastante pero lo que quiero decirles es que fue precisamente el saqueo eso determinó en 1971 precisamente de nuevo por inspiración de Pere Alfonso que estaba comentando ahorita el doctor Aldo Sino a la de Roque por cierto no lo tenga siempre pero ya está vivo y peleando con nosotros ahí este logró establecer en el Congreso Nacional la ley sobre bienes afectó a la relación para controlar las actividades de las concesionarias para que mantuvieran la presión para que mantuvieran los yacimientos bien la tubería la tubería y se constituía un fondo de garantía un fondo de garantía para que para que en 1983 tú me vas a entregar eso en plenas condiciones de funcionamiento de aquel año reactor que se echa el perdedor tubería que se oxide todo ahí hay un fondo de garantía pues no tú me vas a reparar eso las compañías no estaban importadas y esto es una de las cosas más importantes que ha pasado ese mismo año y por las circunstancias internacionales de la guerra fría que en ese momento estaba muy caliente del conflicto a la guerra de la guerra que no me un soñito no estaba ahí sobre sobre este un pacto militar con la regla estaba construyendo la represa de Aswan estaba el partido nacionalista Ágave Paz la república Ágave Unida bueno la guerra delión Kipur Ramad todas estas cosas estaban ponían en peligro el corazón petrolero del mundo y las compañías precisamente comenzaron a pensar que salidas alternativas y una de las salidas alternativas fue un muy genial secretario de Estado norteamericano James Haykins escribió un libro la crisis un libro no un artículo la crisis del petróleo esta vez en la globalidad en donde él plantea una serie de posibilidades para pasar todo esto porque la primera de ellas bueno vale y si nosotros dejamos claro no lo hablo en suerte si nosotros dejamos que ellos nacionalicen ¿qué van a hacer? ¿en qué barco? ¿con qué tecnología? ¿con qué compañía? muy bien que nacionalicen que la industria la tradice y bueno un buen día de 1971 en noviembre por ahí justamente en 1921 en Teherán ellos que nunca habían aceptado que haga un cárter sino que cada uno de ellos era una compañía uno de ellos fue a Teherán y reunió a los seis países del Golfo Pérsico Irán Irak Arabia Saudita Cuba Milato Cuba bueno se han movido a Qatar y le digo bueno a partir de este momento ustedes son dueños del 25 COU ¿quién está pidiendo eso? pero no nada entonces le pagan y desde ahora el 25% del petróleo que sale de aquí es Árabeca y hoy la misma bueno comenzó así en aquel mundo ustedes cuando habían nacido a existir en el mercado un petróleo que no era del cárter porque todo el petróleo que había en el mundo era del cárter entonces comenzó eso lo llamaba un grudo de participación entonces llegaba a Rotterdam un cargamento de petróleo ¿de quién es eso? ¿de el Sheik? 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 ¿quién es eso? ¿no? ¿el Rey de Arabia Saudita? ¿o el príncipe de Chad Lamb? ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué? sí se comenzó a mover el mercado petróleo en funciones del interés hay que cambiar para que las cosas no cambien en la eterna en la eterna etcétera o sea ¿tres quiénes nacionalizaciones? latinos nosotros que ya estábamos como ya les dije preparándonos para 1983 no estábamos ni pendientes de eso pero ni pendientes no es nuestro entonces ya tenemos sacando la cuenta en el acuerdo de participación por los ángeles damos que cinco años después le daban otro 25 a los 100 cinco años después otro 25 a los 75 y bueno cuando llegara el 83 que nosotros nos tocaba el 100 y nosotros andabamos en 75 ¿para qué? no se me dio para que los no nosotros nos borrán al completo y al matrimonio de este también que va a garantizar que eso va a seguir funcionando no necesitamos ninguna necesidad sin embargo comenzaron las presiones entre 1972 y 1965 visitaron a Venezuela todos los líderes internacionales que existían y comenzaron movidas incluso de amenazantes en ese momento por ejemplo la dictadura brasileña que tenía se promocionaba así misma como el subimperialismo que iba a controlar toda Sudamérica tenía un proyecto que basaba cada norte que en portugués quiere decir puña norte que contemplaba supuestamente eso hizo o pasó un documento que pasó un vecino Rodríguez que contemplaba tomar todo el sur de Venezuela para explotar la faja bituminosa de hoy no porque aquí hay un logo llamado Pedra Foso que decía que eso era para las nuevas generaciones entonces el proceso se medita allá todas esas cosas comenzaron a expresionar visitaron el país el secretario de estado de los estados unidos también el secretario de el presidente internacional de la SEDA el presidente internacional de la ESO todo para qué para decir nosotros queremos que se nacionalice por favor nacionalice y queremos lo que pasa nadie se movió hasta que Jovito Villalba dio un discurso incendiario en Maracaibo llamando la nacionalización y entonces estábamos en tiempo de caldera y entonces incluso se comenzó a correr no, no y seguramente Carlos Alcán tienen a dar las elecciones y si no se nacionaliza ahorita vamos a ir con todas las trabollas habidas y por haber para celebrar una nacionalización que ellos tenían preparada y que no fue ninguna nacionalización porque el petróleo no había que nacionalizar el petróleo estaba concedido y era una concesión que terminaba en el 83 ahí no había que nacionalizar nada pero bueno se entendió esa idea de la nacionalización la compramos todos porque la compramos todas no hubo excepciones y la nacionalización bueno eso era ¿qué pasó? ellos hicieron la nacionalización como ya la tenían diseñada diseñada desde los años 60 en los años 60 ellos comenzaron a pensar en eso y aquí en Venezuela comenzó un un programa que se llamaba Venezolalización de la Gerencia y empezaron a sacar de las gerencias todas sus filiales aquí a los extranjeros a los norteamericanos a los ingleses a los trinitarios a la ikí a los hindúes que formaban la junta directiva de toda la compañía de aquí y es así como ustedes ven que bueno venezolanos llegan bueno hay un venezolano que llegó a la presidencia del Exxon del Estado de la República Internacional pero llegaron a la presidencia de Michelle a la vicepresidencia del Exxon Bobby de Creole y a la junta directiva de Bobby del Tuyter que ya tenían formado a gerencias nativos porque esa es la palabra preparados para cuando el plan de la organización se llegara y así sucedió entonces en 1974 bueno todo el país alborotado y se y se comenzó a discutir el adelanto de la reversión porque no era una nacionalización sino el adelanto de lo que iba a suceder en el 83 se y en el 95 se adelantaba a 1975 y en ese adelanto de la reversión se convocó a todo el espectro político nacional menos los que estaban en la gerencia todavía en ese momento pero todos los demás estaban ahí y se reunieron en el piso 24 durante un año del Banco Central a discutir la ley sobre la ley que reserva el Estado de la industria y el comercio de hoy y de hoy y ahí se discutieron todos los términos de una ley en la cual bueno hubo un voto salvado que fue el de Fede Cámara que dijo que tenían que ponerle ahí una cosa para poner las expresas víctimas todo el mundo dijo eso pero Carlondres Pérez que ya era el presidente y bueno aceptó el voto de Fede Cámara y se metió en el artículo quinto de la cosa de que se podía pensar y eso determinó que Alfonso de Amara y el muy famoso la nacionalización chuputa ¿se había oído hablar de eso? la nacionalización chuputa el voto de Alfonso le dio eso ese artículo quinto es una fuerte cita por donde se van a volver a meter eran ilusiones también porque eso era mentira nunca se había venido y no se fueron nunca estaban en la junta porque además de esa ley que se discutió así a este nivel como estamos aquí nosotros precisamente esta cantidad de cada uno de ustedes de un partido de la extrema izquierda hasta la extrema derecha por debajo de cuerda se estaban negociando unos convenios y donde se establecieron unos contratos de asistencia técnica comercializaciones y donde se constituyeron las juntas directivas de las operadoras nacionalizadas que iban a sustituir a la concesionaria entonces en agosto del 75 cuatro meses antes de la ley ya estaban constituidas las juntas directivas ya estaban constituidas las juntas directivas de las que iban a ser operadoras nacionalizadas ¿quién la formaron? las propias concesionarias ¿con quién? con sus propios entonces la creole fundó a la joven y ¿quién era el presidente de la joven? el vicepresidente de la joven la shell fundó a la joven ¿quién era el presidente de la joven? el presidente de la shell equivoco y el vicepresidente de la creole y el morro y el gas por ejemplo y así sucedió con todas las otras 13 veces la texac la texac la philip la golf fundó a manelén la philip fundó a roqueben la texac fundó a belgamin todas las desaparecieron luego pero estaban todas las 14 veces que eran el espejo igualito de las concesionarias que parecieron cohen sí entonces la misma es decir en agosto del 75 ya teníamos contado ¿quiénes iban a dividir la industria petrolera? los mismos que la habían dividido durante 100 años los mismos los mismos con los mismos criterios con las mismas prioridades y ese es precisamente el punto de lo que era el problema hasta hoy con los mismos criterios con las mismas prioridades hasta hoy que se siguen discutiendo bueno lo cierto el caso es que en ese momento del 75 bueno se da esta nacionalización a un y pero también se sigue estamos aquí se sigue produciendo estamos todavía en plena caída de la producción como consecuencia de las malas prácticas y los tantos años 80 90 70 años que ya teníamos produciendo petróleo y todas estas cosas pero entonces comienzan los nuevos planes planes que ellos tenían desde hace tiempo por la faja del vino pero que no estaban dispuestos a incluir el vino ellos sabían que al día que había que hacer una inversión gigantesca para poder lograr esto pero ellos no estaban dispuestos a hacer y además en ese momento en el 75 estaba estaba en el mundo la propaganda de la crisis energética la crisis energética se va a acabar el petróleo ahí está un libro sobre el día que se acabó el petróleo en el 95 escrito en las ruinas radioactivas de San Francisco después de la guerra de la tercera guerra mundial promovida por el Shah de Irán el rey de Arabia Saudita un libro de ciencia ficción pero en todo caso ese era el panorama estamos en plena crisis de la guerra Jimmy Carter da un discurso en el estado de unión donde dice para mantener los mismos actuales de incremento del consumo se necesita descubrir cada nueve meses una nueva larga cada año una nueva Texas y cada tres años una nueva la vida ¿en qué queda entonces? claro porque es que estábamos así era el pico claro ahí comenzó luego una política mundial que bajó estas tendencias del consumo porque de verdad era así pero no entonces todo eso estaba montado pues en la idea de que bueno había que buscar petróleo en cualquier parte ¿dónde queda el petróleo entonces que va a quedar cuando eso suceda? pues en Venezuela con la faza de un poco en Canadá un poquito y otro poquito en la Unión Soviética pero con eso no se cuenta entonces comenzaron a moverse en ese sentido toda una cantidad de cosas yo he contado que en esos tiempos me había dicho había una dictadura en Brasil y entonces agarrastar su mélicis y había comenzaron a difundir una cosa de que bueno que la dictadura brasileña tenía un plan para cogerse todo el sur de Venezuela para poder producir la faza entonces ese escenario nos lo metieron completito presionado y a partir de 1983 comenzó un proceso de planificación en donde se pasa hasta el 2000 yo les voy a mostrar una lámina de todos los planes fantasiosos que año tras año cada dos tres años cada dos años se hicieron desde 1983 hasta el 2000 para llegar a producir 5 o 6 millones de vanes de diario en 5 o 6 años estas mismas las vías que ya dieron a ver con las rayas de la cita de la cita que todas terminan en 5 o 6 millones de vanes de diario por año así y esta es una parte del proceso ruidoso y de la mala administración y de la mala gerencia con la cual comenzó esta caída que luego fue acelerada por las sanciones norteamericanas a partir del 2017 pero el conseguir esto el conseguir esto por ejemplo en los años 90 es decir voy a ser llevando el paso determinó por ejemplo que Venezuela tuviera que violar las normas con él y determinó que los precios cayeron en el 98 a 7 dólares que lo han visto entonces ¿qué compensa estas subidas? la caída de los precios y las políticas expansivas de las zonas bueno aquí había desde que comenzó la nacionalización había un frente antioquia dentro del país donde estaba en la junta directiva de la pederpresa porque los planes de la pederpresa siempre fueron producir 3, 4, 5, 6, 7 millones no que si la OPEC puso una cuota para no tener los precios entonces le hacíamos trampas con los condensados decíamos que producíamos un tipo de petróleo muy específico casi bajo y que se produce esa pequeña cantidad nosotros decíamos pero no estaba metido en la cuota ah no estaba metido en la cuota entonces todo inflaba nosotros teníamos una vaca que producían 100 kiloneuris ese era un instituto porque para que no entran como los condensados no entran en la cuota nosotros decíamos no tenemos más producimos 20% de condensados cuando es una fracción como de 1 o 2% de la producción una cosa así tramposo pero tramposo en contra nuestra porque lo que eso determinaba era una oferta excesiva porque para que era un prestado imponido para sacrificarlo era para defender los precios pero es que hay más y no hacía trampa consciente porque yo no tengo tiempo de mostrar las láminas y aprovechar el discurso de YUPI la industria petrolera tiene un plan y el plan también la privatización completa y eso salió en un artículo en Time y y y y y y y y entonces ¿qué es lo que pasa? yo recuerdo que estamos hablando sobre las perspectivas y esto que estoy hablando es el pasado pero que ese pasado determina el futuro ese pasado es lo que ha determinado que todo esta fase es la fase de la apertura eso se hizo con sacrificio de la participación fiscal nacional y con incremento de los costos de operación y desde luego con abandono por ejemplo para alguna cosa que nos está afectando el privilegio que es lo que pasa la fase de los binocos si es una gigantesca acumulación de petróleo se lo está aportando el camarada ahí ahorita para que ustedes vean como la manipulación puede ser la fase de los binocos si es la mayor cantidad de petróleo unitaria que existe sobre la tierra entre hace 80 y 100 y 10 millones de años se acumuló más o menos del 16 17 por ciento de todo el petróleo que se formó en el mundo un chulo si pero el petróleo está pesado de 80 a 10 de 80 a 10 de 80 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 en que se formó la luna la luna la luna se llama el yacimiento que nació en el norte del ecuador hasta el norte de Brasil cuando todavía no existía una isla del caribe y estaba ya estaba cerquita de la isla de la iglesia no existía el golfo del beiro se estaba formando la tierra entonces ahí se formó un bueno no voy a decir pero bueno por ahí esta es una historia de ese petróleo 80 millones de 10 millones de años bien o bien entonces ahí el problema es eso el problema es que es un petróleo más pesado que el agua que se llama extra pesado y para convertirlo en gasolina en acero en diésel necesita unos procedimientos especiales que lo hacen mucho más costoso que el petróleo pesado dinero mediano convencional y las compañías no estaban dispuestas a meterse en eso pero sí lo necesitaban y queríamos que lo hiciéramos nosotros con su asesoría con su asesoría técnica garantizamos la conversación y eso pero asumiendo nosotros los costos y eso es lo que siempre sucede yo no adelante Jesús porque no escucha un poco ah como no como no disculpen bueno lo cierto el caso es que esto es lo que significa esta simulación bueno yo lo tenía más claro ¿cuál es la segunda lámina? este es lo mismo pero tiene las cosas que yo me olvidé decir 1943 ley de hidrocarburos que ya terminó que en el 83 venía para acá y luego 1961 no más concesión aquí las compañías comenzaron a violentar la producción pero entonces aquí se respondió con la ley sobre bienes afentos de reducción como le dije el 70 máxima producción luego entonces la ley que reserva del estado de reducción en el comercio de hidrocarburos en el 75 y siguió la caída y aquí lo apuse pero aquí comenzó la apertura que es que era el desmontaje de todas leyes nacionales de participación fiscal comenzó la caída de la participación fiscal y bueno con toda esa cosa en 1978 en 1978 ¿qué se dijo? ¿qué se dijo? 78 está mal puesto en 1997 en 1997 se dijo 98 no, esto está mal esto está malo la máxima producción de la apertura petrolera llega con un precio de 6 dólares de la ciudad esta producción esta producción este es el resultado de la apertura petrolera y de esto que se hizo precisamente con sacrificio de la participación fiscal nacional y en medio de planes de desarrollo de la expansión del mundo eso se mantiene aquí en esos niveles y desde el 2000 cuando comienza la caída y aquí las sanciones norteamericanas en el 2017 aceleran la caída al calcio de oro era lo que tenía el petróleo pasa la la que sigue ¿cuál es el problema fundamental? el petróleo que tenemos y la inmensidad de petróleo que tenemos que los costos impiden que se atrae el problema es precisamente eso que en la medida en la medida en que nosotros comenzamos en el 76 nosotros comenzamos a cumplir los designios de las compañías petroleras ¿verdad? ya estoy hablando de los pecados pero en el 76 75 76 76 76 76 76 76 nuestro gerente petróleo los antiguos comienzan comienzan a cumplir los designios de sus antiguos años ¿y qué comienza a pasar? los costos operativos comienzan a crecer y la participación fiscal y nacional comienza es decir nosotros comienzan más petróleo con menos alimentos para sus propietarios con menos alimentos para la nación bueno hasta 1996 justamente en plena la apertura de las plantas suben los costos 80% en ese momento 84% y la participación fiscal 23% aquí por ejemplo en el año 2000 se aprueba una nueva de hidrocarburos donde el proceso por el de silencio y el nuevo bueno también y sin embargo se logró que aumentara la participación nacional pero el ritmo siguió y hoy en día 85% de coche 13% de participación nacional o sea el más bajo de la historia el más bajo de la historia sí sí eso es el 16 el último año donde hubo data datos ya hoy estamos peores con seguridad y no estamos produciendo nada de lo que se producieron ustedes vieron en la en la lámina anterior como ha caído el productor que ahorita está recultando a 700.000 para que se enviara 700.000 bueno entonces ¿qué es el problema? el problema que tenemos el problema de que los proyectos y planes que hay en el desarrollo de la industria que se produjo son proyectos faradónicos proyectos basados en en la baja del dominóculo en momentos en que por otro lado el mundo se enfrenta a un proceso de transición energética donde nosotros no podemos plantearnos metas de producir 3 millones de barrigas diarias a partir de ahora porque el mercado no va a ser 2 millones de barrigas diarias de aquí en todo el mercado mundial no va a crecer en 3 millones de barrigas diarias de aquí al 2030 y que en el 2030 en adelante va a comenzar a caer entonces nosotros vamos a hacer inversiones para producir 3 millones de barrigas diarias en los próximos impuestos porque ajá que tú vas a invertir tú vas a invertir porque si tienes un escenario son inversiones de 100 mil 200 mil millones de dólares y eso lo saben ustedes en 2 años 3 años y eso puede haber recuperado en un lapso de 15 20 años y no tenemos 15 20 años para subir el precio que estamos ahorrando entonces estos son los problemas efectivos tenemos petróleo si tenemos petróleo es una locura lo que yo digo que no queremos hacer las probadas no no queremos hacer las probadas porque el concepto de lo que se va a probar es un concepto físico la física es un concepto pero lo coge también y ha elegido yo siempre yo no me gusta decir eso yo estoy poniendo un ejemplo últimamente bueno nosotros necesitamos ya no necesitamos la vida lo cortamos y tenemos todo lleno del mundo eso es aquí ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer bueno ¿qué le lleno lo tienes el águila? pómetelo ¿qué le lleno tiene aquí algo para exportarle a todo el mundo? hacemos la verdad petróleo sí tenemos petróleo ¿para que nadie más produzca petróleo en el mundo? sí también suficiente pero se puede se puede se puede en términos económicos esa es la circunstancia ¿pero cuáles son estas circunstancias ahora? nosotros tenemos 35.000 pozos en capacidad de producir pero ¿cuáles? hay 25.000 cerrados ¿por qué? porque son pozos unidas pozos profesionales pozos que producen 20, 30, 40 mil en diarios ¡ah! pero creo que hay mil por pozos y eso es la paja entonces ¿cuál es la cosa que hicimos? abandonamos los campos de Oriente y de y de y de suya porque de facto vamos a producir con eso mira los sumos de cada de cada vamos a producir unos 2 millones de dólares de diario y por ¿cuánto tiempo? bueno por 60 años no 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 chiquito si tenemos para producir 5 millones de autos de diario que qué criterio tú seas ahorita barco si te dio no no yo no yo quisiera pasar la pantalla pero no es Profesor, ¿hay un comentario de la red de la Gaceta 42.624? ¿Cuáles son los últimos resultados contables? Miren, debemos fijar qué es lo que pasa. Estas son las fases de desarrollo de un campo que se ha hecho. Un campo que yo veo, nunca más o menos, en plena antigua, uno oye que no lo encabe. Y a partir de ahí comienza una etapa de costos crecientes que hay que compensar con labores de administración secundaria y percial. ¿Qué es lo que explica esa lámina? Nosotros estamos desde 1971 en ese triángulo rojo. Y cada año que pasa, tenemos que aumentar el nivel de recuperación de esa caída de potencial. Eso incluso se ha registrado gráficamente. ¿Qué es lo que hay que hacer para que no deprime el potencial? Una nueva perforación, haya condicionamiento, incompletación, inyección interna de lo mejor y otra. Es decir, hay una cantidad de procesos que hay que hacer para que sean los niveles de producción. ¿Para ganar de eso? ¿Para ganar de eso? Pero nosotros empezamos en la faja cuando hablamos de eso. Y entonces, por ejemplo, esto es entre el 2008 y el 2013, ¿cómo viene cayendo el potencial? Porque cada vez se aplican menos esas cosas, es lo que habría que hacer para que el potencial no caiga. Pero no se ha hecho en la proporción. Y sigue cayendo. Aquí se ve más claro. Cada año, en potencial, la capacidad productiva del país crece, cae, cae. En esa cifra sube que están ahí. 798.000, 822.000, 712.000. Y esa caída no se produce porque cada año se hace perforación, reacondicionamiento, inyección interna y así. Pero esas labores se han abandonado. Y la caída se hace todavía mayor. Entonces, bueno, aquí están las explicaciones de porqué. Una de las explicaciones. Todo se dedica a la producción y casi nada a la exploración, al mantenimiento. La línea roja se tiene en un gráfico semilográfico para poder comparar decenas de líneas con cientos. Arriba hay decenas de líneas en costos operativos y abajo centenares de dólares en costos de exploración, desarrollo y demás. Es decir, eso significa abandono. Se está dedicado todo el producible y el producible. Es decir, tenemos 35.000 postos de incapacidad producible. 17.000 en producción. Esto fue de 2012, ¿verdad? Es bien. No, no sé. Y 17.000 cerrados reactivantes. ¿Por qué cerrados reactivantes? Bueno. Acuérdate bien. Me dio una respuesta personal a lo mismo que le hizo. Porque es que no toman esos campitos de 100 a 1.000 días. Entonces estamos enfocados en los campos de mil y dos mil. Abandonate esto. Pero estos son campos de petróleo, de 30 grados, de 20 grados, de 15 grados, de 16 grados, sin necesidad en el planeta. Y veamos que ya no pesan. No hay tarapesados. ¿Cuáles las bajas son tarapesados? Hay que estudiarlo con diluyentes. Con petróleo de Madrid y abuso, no con nada. Y eso es bien tarapos, porque aumenta. Y no hay posibilidad de participar. Porque ese tipo de petróleo está cada día más competitivo y cada día más inteligente. Y también, como se puede decir, de la perspectiva de la... Miren, aquí con los proyectos que hay datos de cómo hemos vivido trayecto nosotros. Pero, fíjate. En 1915, en el 2016, tenemos 171 pozos. En el 2012. En el 2016. 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 de nuestros campos convencionales en el Zulia, incluso me interesa hablar de lo que hay una cosa muy importante que es dos campos. Diez campos del Zulia tienen más reservas que la suma total de Argentina, Colombia, Ecuador, Tendrique y Arroba. Esos diez campos del Zulia. ¿Qué es lo que pasa? Esos diez campos del Zulia producen doscientos materiales, doscientos materiales. En total, cinco a doscientos. No, 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 doscientos. No, no, doscientos mil. Pero fíjense ustedes en el Boscán. Ustedes han morido grandes de todo eso, pero no, en el centro de Boscán. Y que Chevron va a estar allí en Boscán y está metido en Boscán. Y dice, bueno, un campito que tiene mil cuatrocientos treinta y uno millones de dólares. Esto está bien. Sí, está bien. Pero es un campito dentro de todos esos campos. Y la faja ahí, doscientos mil millones. En Boscán, mil cuatrocientos. Vamos a dejar de atender la faja por atender Boscán. Resulta que hace como veinte días. Yo me enteré. No, medio y medio. Me enteré. Que Boscán es uno de los campos gigantes de Venezuela. Y Venezuela no tiene subregistrado. ¿Por qué? Y no son mil cuatrocientos, sino treinta y cinco mil millones de barriles. Millones de barriles. Millones de barriles. Entonces te preguntan por qué Chevron está pegado ahí como una garrapata. Y no queremos sanciones. Y dame cada seis meses hacer una peregrinación ante los factores. Dame la licencia. Dame la licencia. Dame la licencia. Parece un cuento sexual. Bueno. Bueno. ¿Por qué? Por los mil cuatrocientos treinta y un millones. No, eso es un campito comparado con un campito. No, treinta y cinco mil. Ahora, ¿a qué se debe esa distorsión? No lo entiendo. No lo entiendo. Pero esas son las perspectivas. La pregunta de este foro siempre es perspectivas. Perspectivas sí tenemos. Pero lo que no tenemos son perspectivas de ser el primer país productor de petróleo en el mundo. Y que no existe. Eso no existe. Y no solamente no existe ni existirá para nadie. Sin embargo, muéstralo. No Yunsi. Entonces, la apertura patrónica deberá apuntar hacia una política de privatización de petróleo de Venezuela y es una empresa filiarta. Dicho con Yenti en el 96. y ahorita está comenzando ¿qué fue la apertura petrolera? se desmanteló el Ministerio de Energía y Mina en 1983 el Ministro de Energía y Mina Humberto Calderón el candidato presidencial desmanteló el Ministerio más de 100 ingenieros y técnicos del Ministerio que formaban parte de la Oficina Técnica de Locaruro que vigilaba a la compañía fueron migrados hacia PDVSA y él después renunció al Ministerio para postularse a presidente de PDVSA eso es como que un general renuncie a su división para postularse a jefe de un batallón como coronel igualito, pero claro la inversión de valores que hay aquí en este país que no importa el Ministerio ya está desmantelado entonces envilecimiento de la estructura impositiva y fiscalizadora eliminación del valor fiscal degradación de la regalía y del impuesto sobre la renta los presupuestos bueno, esto es la historia primero fueron presupuestos inflados después megaplanes multianales inviables etc. pero no vamos a seguir siempre con una teoría el petróleo venezolano es una actividad productiva y una fuente rentística PDVSA se encarga de la actividad productiva y el gobierno es el que el Ministerio es el que se encarga de la de la recombinación de la renta quien es el el mantenido y quien es el macho de la región ese es el escenario no me la espinaza pero no les voy a decir este fue el resultado inmediato eliminaron el valor fiscal de exportación y cayó la participación del ingreso petrolero de tal manera que en el 96 lo obligaron a declarar dividiendo para compensar la caída del impuesto sobre la renta y de la regalía bueno y los megaplanes pero todos estos planes a partir de entonces y lo vamos a ver luego son planes inviables por ejemplo fíjense ustedes el consumo total mundial va a pasar de 72 a 87 mil millones de barreras de los cuales es decir un incremento del 22% pero Venezuela va a aumentar su producción de 3.1 a 6.5 un aumento del 113% no importa los demás se quedan tranquilos nosotros vamos a aumentar a coger toda la aumentura de la producción es decir y comenzaron estos escenarios de producir 6 millones etc este es otro otro proceso comenzamos a construir el techo a construir la casa por el techo un plan de compra de 19 rafinerías en el exterior para al final los 6 millones que vamos a producir entonces se compran los dinero de nuevo Calderoberti Calderoberti compró las 3 rafinerías de Alemania cada vez que enviábamos un barril de petróleo de Alemania perdíamos 3 dólares por barril hubo que llegar a un acuerdo con Rusia para que Rusia surtiera las refinerías de Alemania mientras nosotros le vendíamos a Cuba el petróleo que Rusia le vendía a Cuba entonces para ahorrarnos el viaje si pero porque y comenzamos a construir la familia bueno estas son cosas del congreso donde están todas las cosas esto era la internacionalización todo el conjunto de cosas y aquí están los resultados terribles lo que pasó con la internacionalización los costos de adquisición de crudos productos no venezolanos forman este porcentaje de los costos totales de la industria que ahí ustedes no lo pueden leer porque yo mismo no lo puedo leer pero que están en el por encima del 50% 60 64 64 si el pico más alto y esto es resultado de la política de internacionalización y estos son los resultados del sismo hasta el 16 unos resultados bastante bien pero eso no va a todo bueno esto estos son los sueños del PDVS esas son las reservas para el 17 ahorita ya son 303 mil pero Venezuela funciona solo con el 4% de esas reservas es decir el 96% de las reservas es solamente teoría las reservas están operativas que están desarrolladas que tienen pozos que tienen tanques son el 4% de esas reservas pero bueno aquí se vino con Venezuela y ¿por qué se hizo eso? esas esas cifras en rojo son las revisiones de escritorio que se hicieron para aumentar las para aumentar las reservas entre el año 2006 y 2010 todo eso y llegamos a 242 mil millones de barreras en puras revisiones no resultan fíjate fíjate como resultado de la exploración y de la extensión que está en la exploración se incorporaron a la reserva 2.400 y 1.300 como resultado de las revisiones a punta de datos y cálculos de escritorio 240 y 2.000 millones de barreras nuestras reservas reales están en orden descontando 60.000 millones que es bastante que es bastante para pasar 80 años produciendo 2 millones de barreras diarias y no hay espacio en el mercado para producir más bueno estos son ejercicios que yo hago para ver como es un cálculo de reservas son cálculos que 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 a la postre van a ser a significar que vamos a estar que en 100 años por ejemplo en estos campos de suata y cerro negro duplicando la producción actual la recuperación va a ser del 3.24% y el 3.95% ¿qué sentido tiene calcular como reserva algo que en 100 años van a estar creciendo con el 2.25% eso es precisamente la discusión de que eso no es reserva que reserva es un concepto que está vinculado con lo que se puede extraer hoy en los 8.25% o 5.25% o 10 años porque no pueden calcular como va a ser una cosa que te va a durar 100 años esta está ahí pero bueno esto ya es algo que de de lujo pues de fantasía intelectual sí bueno aquí tengo el 4.25% y claro esto no le gusta para nada según estos cálculos Venezuela es el país número 13 en los reservas realmente utilizan ¿y cómo ha venido cayendo? este según esto es una compañía que se llama Noistad Energy que viene haciendo esos cálculos de hace años y bueno ha venido cayendo cada año y la gente de PDVSA me dice que eso es resultado de que Venezuela no paga la suscripción de ese servicio y ese es el castigo pero miren para que ustedes vean la lógica de este razonamiento este es el precio mínimo que justifica la inversión en nuevos desarrollos imagínense quién es el país que tiene el mínimo costo para desarrollar nuevo petróleo comparado con Rusia México Brasil Estados Unidos Canadá Venezuela Venezuela en la faja el precio mínimo es 50 dólares y tú puedes desarrollar la faja eternamente ah pero la producción de Rusia de México de Brasil de Canadá necesita 70 80 dólares para desarrollar aquí está la la línea que les dije sobre la gráfica inicial yo puse los proyectos que se han hecho que se han formulado todos estos años para llegar a 5 millones a 6 millones a 6 millones a más bien el día todos esos son proyectos fracasados todo eso es dinero perdido por la nación todo eso es dinero pagado en regalías en contos en 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 y en corrupción aquí está las metas son esas 5 millones 6 millones 4 millones mira del 2021 al 2022 íbamos a crecer en un millón de barrellas diarias metas así locas un millón de barrellas diarias en un año y ahorita estaban planteados así también estos son los dos megatroyentes 5 millones 800 en el 2012 es que incluso la promulgación de las metas indica la inviabilidad en 5 años nosotros teníamos que perforar 6.525 pozos con 120 talagos que dicen 25 reacondicionar 8.343 pozos con 25 los mismos 25 talagos y ahí dicen utilizar 120 talagos al año el plan siempre es metrolera todo 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 esto significa que la producción de Venezuela va a crecer por encima de la de los demás Venezuela va a crecer en un 53% mientras el mundo va a crecer en un 23% y bueno entonces este es otro por ejemplo fíjense 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 ahí no se ve son mil y pico de kilómetros tres refinerías 282 talagos esta es la faja del orinón dos gigantescos oleoductos 1500 kilómetros de oleoductos todo esto fíjense este por ejemplo esto es muy claro entre el 2011 y el 2030 se espera el incremento de la capacidad de producción de crudo de los países van a estar 9,5 millones de barreras de año Venezuela cerca del 30% de mil o sea Venezuela es el país justo como Arabia Saudita que va a crecer en la de aquí al 2030 y esto fue formulado en el 2011 constaten esto con la realidad lo que ha pasado y vean ustedes entonces cuál es el nivel de racionalidad de los proyectos y de los planes aquí sigue la misma cosa todos estos son proyectos en la faja vamos a producir 4 millones en el 2019 bueno aquí llegamos ya a 6 millones 211 mil ahora la misma los mismos montos que se prefiguran son montos inviables imposibles yo no sé cómo se presentan la cara presentan la cara para hacer esos crecimientos están están chicos son montos que equivalen al 18% del producto interno bruto vamos la quinta parte de todo el ingreso nacional nos vamos a dedicar a aumentar 3 millones de la de una producción más costosa inviable y no realizable bueno aquí tenemos todo sobre la faja comparen esto con la realidad ahorita tenemos 24 pozos activos esa línea verde que está allá abajo hemos pasado y se supone que en el 2005 deberíamos tener 128 taladros activos y que en el 2015 tendríamos que haber tenido 218 taladros activos ¿cuántos taladros activos tenemos ahorita 25? entonces la realidad los planes contra la realidad de muerte pero entonces llega la hora de la realidad entonces PDVSA y desde PDVSA se comienza entonces el régimen fiscal actual está diseñado para el caso de explotación con el objeto de maximizar la recaudación de ingresos petroleros para el Estado se considera que entre los elementos críticos que conllevaron un estancamiento en los nuevos desarrollos de la FAA se encuentran la baja potencialidad de producción por pozo el bajo precio de luz crudo y limitación de autonomía entonces pero no ¿cuál es la salida de ellos? aquí está para dar viabilidad considerar una reforma del régimen fiscal mediante la introducción de un esquema de regalía variable basado en la potencialidad del nacimiento de la reducción simplemente bajar la regalía minimizar los recaudos fiscales en la etapa temprana los campos con pozo de baja productividad no se someterán a la aplicación de regalía es decir ¿para qué vamos a aumentar la reducción? para disminuir la participación por seguir alcalde entonces ¿se entiende entonces lo que significa que vamos a producir 6 millones de bolsas para recibir menos de lo que estamos recibiendo con un millón de millones ¿un negocio para dónde? ah pero si ¿para quién es ese negocio? para el que perfora para el que refina para el que transporta para el que vende y aquí está el problema fundamental para los que todas estas cosas están mediadas por las perspectivas de caída de la demanda mundial que todos estos escenarios por ejemplo el máximo del pico del petróleo está ahí en el 2030 ahí está la caída del 2019 se recupera en el 2021 y desde el 21 al 30 es casi plana el crecimiento fíjense ustedes en el 2027 ahí el pico está en el 2027 otro entonces claro hay gente que piensa distinto la OPE piensa que ese pico va a estar en el 45 es el más ambición es el más otro lo dicen que está no se ve claro o sea ahí bueno entonces ¿qué dicen qué dicen todos los escenarios? que para desarrollar campo de la faga esa línea roja ese pedacito chiquitico que está allá al más alto fondo que está resaltado en robo es la faga de Norinó a excepción de Canadá y en esas pequeñas cantidades eso es lo que se puede desarrollar de la de la faga de Norinó lo que se puede desarrollar es ese pequeño lapicito que está ahí bueno lamentablemente eso no es muy pero lo que quería transmitir lo que quiero transmitir es que nosotros si tenemos metrón si tenemos futuro si podemos seguir recibiendo pero tenemos que comenzar a construir un área que suena no que es una es una cosa que desde 1930 nos formó alberto Adriani nuestro primer es una industria que produce ingresos en aquel momento se decía todo se va en cera en el de la maris después en los años 70 estaba ganando de dos y hoy ni siquiera eso y ya somos una industria petrolera madura y con las mayores necesidades petroleras del mundo y con perspectiva de que tendremos petróleo para 15 millones de años más porque no se van a gastar nunca bueno lo dejamos aquí y por todo lo que es pregunto chau Gracias.